Una vez que hemos visto por qué son tan importantes los circuitos rectificadores y reguladores, pues son dos de los bloques fundamentales que conforman los conversores de alterna continua, aquí los tenéis, vamos a ver tres de las configuraciones más típicas de circuitos rectificadores. Para cada una de ellas vamos a ver, bueno, pues si tenemos cierta señal de entrada, cierta señal alterna, más sinusoid, vamos a ver qué tipo de salida vamos a tener y calcular los parámetros de esa señal. Pero no sólo para esas tres configuraciones de rectificador tal cual, sino además, como hemos visto en el conversor de alterna continua, simplemente añadiendole un condensador a la salida de ese rectificador, se consigue lo que se llama un filtro pasivo. Ese filtro pasivo alisa aún más la señal que sale del rectificador, hace que tenga una componente continua más grande. Recordar que el objetivo de todo esto es tener a partir de una señal alterna de entrada, por ejemplo, la que nos llega por la red eléctrica, una señal continua que permita alimentar una tensión continua, una corriente continua que permita alimentar circuitos electrónicos. Entonces, todo el objetivo que tenemos con estos bloques funcionales es conseguir una señal lo más continua, lo más alisada posible. Pues bien, vamos a ver esas tres configuraciones de circuitos rectificadores y para cada una de ellas, además, vamos a añadir un condensador a la salida de esa configuración para ver cómo cambia la señal, y para ver qué parámetros tendremos en ese caso. Bueno, ¿cuáles son esas tres configuraciones de circuitos rectificadores? Aquí las tenemos. Vamos a ver la configuración de rectificador de media onda, que como podéis ver aquí, lo que hace es, bueno, pues a la entrada, esas sinusodes que tenemos, cada lóbulo positivo, cada semiciclo positivo, lo deja pasar tal cual a la salida, pero los semiciclos negativos los elimina, los pone a cero. Es un rectificador de media onda. Y vamos a ver dos configuraciones de rectificador de onda completa. Esas dos configuraciones son rectificador de onda completa con tomas central en el transformador y rectificador de onda completa con puente de diodos. ¿Y qué hace un rectificador de onda completa? Ambas configuraciones, ¿qué es lo que hacen? Pues que esa señal alterna que tenemos a la entrada, a la salida lo que tendremos es una señal que en los lóbulos positivos, en los semiciclos positivos, la señal de entrada los deja pasar tal cual y los negativos los convierte a positivos. Y veremos que eso es mucho más útil que eliminarlos como hacíamos aquí en el rectificador de media onda. Pues bien, sin más, vamos a ver cuál es el rectificador de media onda. Como veis, un circuito bastante, bastante simple. Muy parecido a los circuitos más simples que hemos visto a lo largo de este tema. Simplemente un diodo como un rectificador y una resistencia. En este caso, esta resistencia, RSO L, es la resistencia de carga. ¿Qué era la resistencia de carga? Recordamos que era resistencia de carga. No es realmente una resistencia que pongamos ahí tal cual en el circuito que exista realmente, sino es la resistencia que nuestro circuito que estamos analizando, en este caso el rectificador, vería hacia allá. Es la resistencia equivalente que vería hacia allá. Esa resistencia normalmente nos la dan. En los ejercicios de circuitos rectificadores nos dicen analizar este circuito con una resistencia de carga de 50 ohmios, 100 ohmios, lo que sea. Bueno, pues eso significa que desde nuestro circuito hacia allá habrá algo, habrá otro circuito, otro circuito que estemos alimentando con esto, en concreto, pues luego puede haber un circuito regulador, puede haber lo que sea. Pero que a nosotros no nos da igual, estamos analizando solo este componente, solo este circuito. Lo que hay hacia allá no nos importa, simplemente nos importa que la resistencia equivalente que se ve es pues la que nos digan, esa es real. Bien, la entrada de nuestro circuito rectificador es esta de aquí, Vs, una señal alterna, aquí la tenemos. Ojo con los índices, siempre a la entrada de nuestro circuito rectificador, de todas las configuraciones que vamos a ver, esa señal de entrada la vamos a llamar Vs. Y como es una señal alterna sinusoidal, vamos a tener esos picos máximos, pues esos picos máximos a lo largo de todo el tema los vamos a llamar Vs max. Ahora lo veremos. Bien, ¿y cuál es nuestra señal de salida en este circuito? Pues justamente la señal, esa tensión que cae en la resistencia de carga. La vamos a llamar Vs, o con el índice Vs, o, ¿vale? Entonces lo que tenemos que medir en todos los circuitos rectificadores que vamos a ver es justamente qué tensión cae a lo largo del tiempo en esa resistencia de carga. Entonces a lo largo del tiempo, si a la entrada tenemos esta señal Vs, a la salida en Vs, o tendremos esta señal. Para este circuito rectificador en concreto, pues fijaros, si suponemos que el diodo es un diodo ideal, pues la tensión que pasará a la salida cuando el diodo conduce es en los semiciclos positivos de la entrada. Aquí habrá más tensión que aquí, por lo tanto el diodo conducirá porque la corriente querrá venir en este sentido y el diodo conduce. Y en ese caso, toda la tensión de entrada, si suponemos diodo ideal, toda la tensión de entrada cae a la salida. Por lo tanto, a la salida tenemos este lóbulo, que es el mismo que a la entrada, con un máximo igual que a la entrada, Vmax, Vm. Pero si suponemos, suponiendo diodo ideal, si suponemos diodo real con tensiones umbrales de 0,7 voltios, pues en vez de llegar a esa tensión máxima, Vsmax, tendremos un poquito menos, ¿vale? Porque parte de la tensión, en concreto 0,7 voltios, caerán en el diodo. ¿Y qué ocurre en los semiciclos negativos de entrada, de la señal de entrada? Pues que en ese caso, aquí hay menos tensión que aquí, con lo cual el diodo está al corte, no conduce. El diodo es como un circuito abierto. Y en esos casos, si el diodo no conduce, ¿qué tensión tenemos a la salida? Pues si no circula ninguna corriente, la tensión que cae la resistencia es 0, por la ley de Ohm. Corriente 0, tensión 0. Por lo tanto, en esos semiciclos, a la salida tenemos 0 voltios. Pues esta será la señal de salida. Estamos cogiendo y dejando pasar únicamente los semiciclos positivos de la señal de entrada. Y ojo, ¿qué tensión? Porque aquí no estamos dibujando la tensión que cae en cada instante en el diodo. ¿Qué tensión caería en el diodo en cada instante? Fijaros. A lo largo del tiempo, ¿qué tensión está cayendo en el diodo? ¿Cuál será Vd? Esto es interesante. Cuando el diodo conduce, en los semiciclos positivos, la tensión que cae en el diodo es la tensión umbral, 0,7 voltios. Y en los semiciclos negativos, cuando el diodo no conduce, toda esa tensión de entrada, como no cae ninguna en la resistencia, toda caerá en el diodo. Por lo tanto, será así. Y luego aquí volverá a conducir el diodo, 0,7. Esa sería la tensión Vsd que cae en el diodo a lo largo del tiempo. Esta sería Vsd y esta sería la señal de entrada Vsd. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los parámetros de esas tensiones de entrada y de salida en el circuito. Parámetros de la tensión de entrada. Bueno, pues ya hemos visto que la tensión de entrada se va a llamar Vs. Vs a lo largo del tiempo. El pico máximo de Vs, bueno, una señal sinusoidal y al pico máximo lo vamos a llamar Vsmax. Siempre Vs a la señal de entrada y luego le añadimos el subíndice más Fmet, ¿vale? Para tensión eficaz, tensión media. Bueno, ¿cuál es a lo largo del tiempo la forma de esa función? Pues Vs es Vsmax, su pico máximo, por el seno de ωt. Esa es la fórmula de la función en el tiempo. Donde ω, si recordáis, es 2π por f, siendo f la frecuencia de la señal. ¿Cuál es el valor medio de esta señal alterna que hay a la entrada de nuestro circuito? Bueno, pues es una sinusoide y ya sabemos que el valor medio se calcula siempre como la integral por debajo de la curva de la función. Y si hacemos la integral a lo largo de esta curva vemos que se hace cero, lógicamente. Bueno, pues la señal, la tensión media para esa señal de entrada es cero. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues si recordáis, el valor medio de una señal es su componente continua. Por lo tanto, a la entrada, nuestro circuito con esta señal no tiene componente continua. No podría alimentar ningún circuito que se alimente de componente continua. Bueno, y otro parámetro muy importante es la tensión eficaz. A veces, en lugar de decirnos que tenemos una señal de entrada, Vs, de amplitud, lo que sea, y ojo, la amplitud es la Vs max, pues en lugar de decirnos eso, a veces nos dicen, es una señal alterna de entrada de tensión eficaz tantos voltios. Bueno, a veces no lo dan en voltios eficaces. Para pasar a amplitud necesitamos usar esta ecuación. Si recordáis, para una función sinusoidal, sólo para las funciones sinusoidales, la tensión eficaz se calcula como el pico máximo partido raíz de 2. Con lo cual, podemos hacer la correspondencia. Si nos dan tensión eficaz, a partir de ahí podemos sacar el pico máximo de esa señal de entrada multiplicando por raíz de 2. Bien, eso sólo para señales sinusoidales. Ahora recordemos que para otras señales, como por ejemplo la que tenemos la salida, no exactamente así. Ahora lo vemos debajo. Bueno, parámetros de la tensión de salida en la carga, en la resistencia de carga, suponiendo diodos ideal. Primero vamos a suponer diodos ideal, que es más fácil de ver, y ahora después ya ponemos qué ocurriría con los diodos reales. Bueno, pues la señal hemos visto que sería este tipo, si un diodo ideal, aquí tendríamos el mismo lóbulo positivo que a la entrada, pero luego tendríamos cero, el mismo lóbulo positivo, cero. Por lo tanto, si el mismo lóbulo positivo que a la entrada, porque estamos suponiendo diodos ideales, que no queda tensión en el diodo, toda la tensión de entrada, cae la salida, v o max será igual a v s max. Eso no cambia. ¿Cuál es la tensión media de esta señal de salida? ¿Cómo se calcula? Pues, como hemos dicho antes, la integral debajo de la curva. En este caso no es cero. En este caso, ¿cuál es la integral debajo de esa curva? Bueno, pues alguien la ha calculado ya, no hace falta que nos pongamos nosotros a calcularla y resulta que esa integral es v o max, es decir, el pico máximo partido por pi. Esa es la forma de calcular el valor medio de esta señal. O lo que es lo mismo, 0,318 v o max. Vemos que una componente continua todavía bastante pequeña, solo un 31% del pico máximo de señal que tenemos. ¿Y cuál sería la tensión eficaz de esta señal de salida? Bueno, ya no se calcula como v o más partido raíz de 2, ¿por qué no? Una señal sinusoidal. Para esta señal, haciendo el cálculo matemático, resulta que se obtuvo que la tensión eficaz es v o max partido 2. Vale, pues para esta señal de salida, ese es su valor eficaz, es decir, 0,5 de v o max. Eso suponiendo diodos ideales. ¿Qué ocurre cuando queremos suponer diodos reales aplicando el modelo lineal 2 que vimos? Es decir, teniendo en cuenta que cuando el diodo conduce, en el cae su tensión umbral. Bueno, pues en ese caso tenemos una pequeña diferencia. Si os fijáis, el pico máximo, ese v o max, ahora ya no coincide con v s max porque cae una pequeña tensión en el diodo. Por lo tanto, v o max, la tensión en la resistencia de carga a la salida, es la tensión que tenemos a la entrada máxima menos la tensión umbral que cae en el diodo. ¿Cuál es la tensión media de esta señal? Pues igual que antes, la tensión media es v o max, el pico máximo partido por pi. Lo que pasa es que en este caso v o max se calcula así, en la diferencia de aplicar el diodo ideal con aplicar el diodo real con el modelo lineal 2. Y la tensión eficaz, igual que antes, es la tensión máxima partido 2. Bueno, como podemos apreciar, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros de esta señal de salida? Bueno, pues lo que queremos es alimentar circuitos con corriente continua, es decir, intentar conseguir la máxima componente continua posible de nuestra señal de entrada, que alterna, intentar que a la salida tengamos una señal con la máxima componente continua. La componente continua, ya hemos dicho que es el valor medio de esa señal y en este caso es 0,318 por el pico máximo. La componente continua sigue siendo muy pequeña y la componente alterna muy grande, hay mucha ondulación. Pues bien, eso es lo que ocurre a la entrada y a la salida de nuestro circuito rectificador de media onda. Ya tenemos todos los parámetros necesarios y podemos calcular lo que nos pidan en los ejercicios. Sin embargo, hay otro apunto importante en estos circuitos rectificadores y es qué tipo de diodos tenemos que comprar para que no se rompa. Recordáis que este diodo es un diodo común rectificador, no un diodo zen, no un diodo led, son diodos comunes rectificadores que van a estar funcionando en los semiciclos positivos, va a conducir a los negativos, va a estar al corte y necesitamos comprar un diodo que en ningún caso se rompa. Pues bien, tenemos que analizar dos valores límite, uno para directa, para cuando conduce el diodo y otro para inversa, para cuando no conduce. En el caso de inversa, de cuando no conduce el diodo, lo que tenemos que analizar es la tensión de ruptura inversa máxima. Vimos que había un valor máximo en inversa a partir del cual el diodo entraba en la zona de ruptura y por ese fenómeno de avalancha se rompía. Bueno, pues tenemos que analizar en este circuito concreto, en este rectificador de media onda, cuál es la tensión máxima en inversa que va a caer en este diodo. Y según eso, vamos a comprar un diodo que soporte tensiones superiores a esa para que nunca se rompa. Bien, pues cuál es la tensión máxima en inversa que puede caer en este diodo con nuestra señal de entrada. Pues con nuestra señal de entrada este diodo en inversa, es decir, cuando no conduce, en los semiciclos negativos, la máxima tensión que va a soportar es justo aquí, el menos Vsmax. Cuando entre este punto y este, la tensión que caiga es menos Vsmax. Es cuando tendrá una tensión inversa máxima. Pues bien, ¿compramos entonces un diodo que soporte justo esa tensión en inversa? No, no vamos a ser tan justos con ese valor. Recordemos que lo que nos da el fabricante son valores nominales, no son valores reales. Puede que el valor real tenga el diodo una tensión de ruptura inferior y si lo queremos comprar justo ese valor, cuando llegue a ese valor en el circuito se romperá el diodo. Por lo tanto, debemos poner un pequeño margen para no tener problemas. Normalmente se suele escoger un margen del 25%, pero podemos escoger cualquier otro margen siempre que se especifique. ¿Cómo hacemos para poner un margen? Bueno, pues hemos dicho que la tensión de ruptura que hemos analizado en el circuito sería menos Vsmax. Si le metemos un margen del 25%, eso es simplemente multiplicar por 1,25. Ahí estamos metiendo el margen del 25%. Entonces multiplicando Vsmax por 1,25 nos da la tensión de ruptura con la que debemos comprar los diodos para que no se rompa. Bueno, y el segundo parámetro que tenemos que analizar para ver qué diodos comprar es correspondiente a cuando los diodos están en directa. Existe una corriente máxima en directa llamada IFmax que el diodo puede soportar. Cuando el diodo conduce ya hemos visto que en él cae entre sus terminales la tensión umbral y en teoría dejaría pasar cualquier corriente que solicite el resto del circuito. Recordemos que esas corrientes las imponen siempre la resistencia de polarización y en este caso la resistencia de carga sería la que impondría la corriente. Pero ojo, si esas corrientes son enormes, el diodo se podría romper. En la práctica no puede circular cualquier corriente por el diodo, sino que hay un límite máximo que da el fabricante. Así que tenemos que analizar en primer lugar en este circuito cuál es la corriente máxima que va a circular por el diodo y comprar un diodo que soporte más de esas corrientes máximas. Bueno, ¿cuál es la corriente máxima que circula por este circuito? Pues la impone RL. De esta forma, cuando en RL está cayendo justamente una tensión V o max, es la tensión máxima que va a caer en esa resistencia. En ese caso es máxima la corriente que circula por ella. Y esa corriente se calcula según la ley de Ohm como la corriente es igual a la tensión partida por la resistencia. Entonces simplemente de esta forma calculamos la corriente máxima que pasa por la resistencia, que coincide con la corriente máxima que pasa por el diodo, lógicamente porque no hay otro camino. Y esa será la que tendremos que tener en cuenta para comprar este diodo. Comprar diodos con una corriente máxima en directa superior a la que hemos calculado. Y al igual que antes, ¿cómo de superior? Pues ponemos un margen del 25% de tal forma que multiplicamos por 1,25. De esta forma la corriente máxima tendremos que comprar un diodo que soporte corriente máxima de 1,25 por V o max partido RL. Y así estamos aplicando ese 25% de margen. Y ojo, podríamos aplicar cualquier otro margen, ¿vale? Siempre que se especifique. Si aquí queremos aplicar un margen incluso mucho más, para curarlo mucho más en salud, y en vez del 25% queremos aplicar un 50% de margen, pues en vez de multiplicar por 1,25 multiplicamos por 1,5 y el valor que nos dé, decimos, compramos un diodo con esta corriente máxima en directa y estamos aplicando un margen del 50%. Simplemente especificando qué margen es, con eso nos bastaría. Pues bien, una vez que hemos visto el rectificador de media onda, todavía sin tener en cuenta ningún condensado a la salida, ningún filtro pasivo, pues podemos hacer el ejercicio 11 de la relación de ejercicio.